es que le hablan de en cuando no me gusta 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 yo no me gusta y esa chica a la otra a la sofi la de gripe esta que esta aqui es una embarazada de la melisa unos adobes se vinieron así a la dirección mía y me jaló porque eran 6 adobes y hasta la melisa y entonces la jeli dormía aqui adentro si ella feliz duerme con esta temperatura porque esta acostumbrada y esta en su hábitat asi es no fíjese que a mi me encanta el calor que calor no se si no salen era muy en bajita acá y topaba uno con la cabeza el pey era delgado julio era delgado y en delgaditos que se que era julio asi 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 tengo que parar el negocio asi 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 lo 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 pero lo 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 por hacer mi casa. Ahí fue donde yo ya agarre más como en serio y me puse yo a hacer adobe, yo solito, aquí abajito me puse a hacer adobe, empecé, 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 hice como 400, los 400 se me rajaron. O sea, que tu casa se era adobe. Se me rajaron todo. Primero no tenía experiencia en hacer adobe, ni nada de eso, se me rajaron todo. Me decepcioné bastante, dije yo, me aconsejaron, quizás es el tipo de tierra, era eso, era solo barro, entonces se me rajaron todo, se me rajaron todo. Y ahí fui a ver donde mi abuelo, ahí había tierra mejor, ahí empecé a hacer adobes otra vez. Y ya puse un morso, después me ayudaron y hice los adobes yo. Ya después, ya los tenía, pasaron como dos años esos adobes ahí, los traje, los guardé, los tape otra vez con nylon junto con las piedras ahí. Y ahí estaban, pasaron dos años ahí tapados. Y ahorré como 600 dólares para empezar a hacer el cajón. Ajá, y ahí habían pasado cuatro años ya desde... Cuatro años. Esa es la intención de hacerlo. Ya tenía 20 entonces. Ajá. Entonces, digamos, ya ahí pues ahorré ese dinero, ahorré 600 dólares y fui donde Raúl y ya con los 600 dólares yo le dije, mire, fíjense que yo tengo intención de hacer la casa porque yo no podía. Y quiero que me haga usted el presupuesto en cuanto me lo hace. Y me dijo como en 1800, me dijo que yo lo tenía a 600 dólares. Y yo le dije, no, no puedo. Ajá, no puedo, le dije. Entonces, no. Me hizo el diseño, bueno, yo le llevé el diseño porque yo lo había dibujado y todo. Y él me vino a hacer las medidas y todo. Entonces, solo dígame cuánto... Sí, incluye la cocina, imagíname, imagíname que solo el cajón. Para allá, solo de ahí para allá. Ajá, entonces, este, como vine a tomar las medidas, pues yo le dije, solo dígame cuánto es por las medidas que fue a tomar y pues no, no, no voy a querer que usted me la haga porque no me alcanza el dinero, le dije yo. Entonces, ya después fue que el papá de mi cuñado, que es el esposo de mi hermana, la que anda ahí, este, hablé con él, va, y me dijo, mira, me dijo yo a las personas así, pobre, yo les trabajo barato, me dijo. Te voy a trabajar a 10 dólares al día, me dijo. Él era albañil, va. Ah, pues entonces aquí, dije yo. Él fue el que empezó así trabajándome 10 dólares al día y igual yo le ponía a un mozo. En eso fue el que me salió el trabajo donde estaba. Entonces, ya yo le empecé a pagar a él 10 dólares y al mozo antes le pagaba 7 y ya después, como gracias a Dios, Dios me bendició con ese trabajo, yo le pagué 10 al albañil y 10 al mozo también. Lo mismo, va. Entonces, así fue como la levanté y como, bueno, ah, pero en ese entonces yo había ahorrado para comprar la lámina. La lámina tenía como dos años de tenerla guardada, que hasta se me estaba pudiendo ya de tanto estar guardada. Entonces, cuando, vaya, paramos los cajones, va, de ahí, pues un amigo de acá me dijo yo te voy a ayudar a poner los polines. Y va, entonces, ayúdame vos, le dije yo y después yo cuando vaya ganando te voy a ir pagando así despacio. Y fue que él me vino a poner el techo con esa lámina así, ya que hasta a lo mejor yo tenía ya la lámina. ¿Otra lámina, no esta? Era otra, era otra. Ajá. No, arriba del techo está. Arriba de esa, de ese cuarto. Ajá, de esa ladrita, es esa. Entonces, vaya, entonces la pusimos esa, va, pero como ya, ya de tanto estar guardada se veía, se veía roto, va. Me caía agua, ya me caía agua y recién hecha la casa. Pasó así un par de años, para eso le faltaban puertas, le faltaban ventanas. ¿Aquí? Sí, ajá. No las había puesto. Yo ya me había pasado para acá, así sin tener puertas y ventanas yo me pasé para acá. Porque. ¿Estaba solo en ese tiempo? Sí, yo estaba solo todavía. Ah, pues entonces. ¿Todavía 20 años y habían pasado otros dos más? ¿Cómo? ¿Ya habían pasado otros dos, un año más o dos años más o siempre 20? No, ya había pasado, ya tenía más, como 22 años o algo así. Ok. 21 y yo. ¿Ya llevaba seis años con el proyecto de la casa, previamente? Ajá. Entonces, este, vaya, me pasé yo para acá, dormía yo solo y todo. Como en ese tiempo fue que ustedes desarmaron la casa aquí. Ajá. Todavía no habían, parece, que puertas ni ventanas aquí, porque solo estaba el cajón y el techo puesto. Entonces fue que empezó a incorporarlo de él y eso. Por cierto, cuando vinimos, como sabíamos que Gil era bien raro y decía, Lulo, ¿por dónde se va a ir? Y dijo, Lulo, le voy a decir a mi hijo que me dé ahí para mientras, dijo. Y dijimos, pero seguro que le va a dar porque su hijo es coja seria, decían todos así. Era coja seria, su hijo, no creo que le den ahí donde quedarse. Sí, yo me dejé un poco con él, porque yo tenía todas las intenciones yo de no hacer mi casa yo, sino que hacer la de él, que era esa, va. Entonces, como él no quiso que yo le ayudara, porque, pues sí, también yo lo entiendo ahora, lo entiendo, va, porque era una decisión no fácil de tomar, porque me decía él, va, imagínate yo boto de la casa y no la alcanzamos a hacer. Eso es lo que él me decía y ahora sí le doy la razón, pero en aquel entonces no se la daba yo, menosé un poco, porque yo tenía todas las intenciones de ayudarles a ellos. Entonces, como él no quiso, digamos, entonces fue que yo empecé a hacer la mía. Quizás por eso él decía que no me va a dar donde estar ahí, quizás, pero no, pero sí me acuerdo que una vez que vine a trabajar, estaba bien acá. Ah, no, pero no se enojó. Ah, no, no, pues porque, pues sí, se enojó porque no estaba en la casa ahí. Ajá, estaba desarmada, porque entonces dormían todos amontonados ahí. Es pecado que yo me enojara porque mis papás estuvieran en mi casa y yo alergo, porque él tiene dos de estar y así. Yo no sé, pero yo aquí siempre hablaré a ella, la verdad, de las cosas químicas, nosotros aquí podemos dormir, allí podemos dormir en el patio de la calle, nadie nos molesta. Nadie, nadie, nadie. Con Arango, Arisama. Lulú, tú, Arango. Ahí te va un palacio, nadie nos molesta, no. Es como la mejiva, no. Es que ya no es como antes, Lulú, hoy nadie nos molesta, ya. No, vea, ahí pasan en carreras que vienen de otras partes. Ahí Lulú le dice que nadie nos molesta, dice, y no podía, no podía andar. Antes, acuerde que usted no andaba sin su guarizama y andaba pendiente para todos lados, Lulú. Así que en esos tiempos que usted andaba puy, 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 usted no dormía aquí afuera, ni así, porque... ¿Pero qué? ¿Venía usted de la guardia? No, no, es que tenía miedo, Lulú. ¿No ves que dice que una vez en la mañana, no sé dónde, le chivió a siete, dice, cámara, a siete se le chivió? Le tiraron. Ajá, le tiraron. Era dos puestos a dar los niños. Yo, que bro, y yo, que venimos en carrera. Y le tiraron para Lulú. Hasta ahí vamos a hacer una película de esa historia de Lulú. Se tenía un cerco, y un pedro, y le llamé a Armando, y Armando le llamó a la mamá, y allí me fui por hoy, ya no me viene por callejón. Ah, pero de eso sí fue cierto, de eso sí fue cierto. Siete, la siete le chivió. No, era siete, pero sí, le tiraron. Una vez lo contó, ¿eh? Ajá. Ajá, porque mi papá pasó bien, asustado, y mi mamá le dijo. Ajá, y mi mamá dice que le dijo, está bien, Lulú, y que decía, porque Lulú lo llevó bien a batir. Y entonces, dice mi mamá, mi mamá me llamó y me dice, mira hija, me dice, llamarle a los hijos de Lulú, si tenés el número, porque Lulú va a grabar. Y entonces, y pero esa vez, es cierto que lo siguieron, porque él iba por todos los hijos, fue la única vez que le creían Lulú lo va. Sí, 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 sí. Ah, pero de ahí fue que, digamos, bueno, yo ya me entró aquello de que ya enamoraste, ¿sabes? Ay, el amor. Te recomiendo, vos no sos así normalmente, te recomiendo que te separe de las 80, pero hay beboz. Ajá. Yo tenía mi trabajo, estaba de interés, había borrado un dinero también, porque ya andaba conmigo. Con, con, con la que ahora estoy, pues. Este, digamos, ya de ahí fue que yo me casé todavía las puertas, sí, hasta tenía las puertas de la casa, ventanas no tenía todavía. Y así fue, pues, me casé, ella se vino para acá y todo eso. Y este, vivimos hace un tiempo que... ¿Sin ventanas? Sin ventanas. Solo una cortinita poníamos. Ok. Bueno, porque no lo vieron. Y a los tiempos me meto yo. Y solo estaba esta parte. No lo miraban, no lo miraban, pero lo escuchaban. ¡Jajaja! 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 ¡Dame tu cosita! ¡Jajaja! ¡Dame tu cosita! ¡Jajaja! En estos aliases podías que bailaste... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ahí fue que... Ángelot. Mi primera vez que bailaba en el 4K STONHA. Ahí practicaba ahí en 4K, después de... Ahí le vas a saltar el bien giro. ¿Por qué entonces no venías a avanzar? la angela se ve como la angela dame tu cosita a la cosita como es orgullo ser hoy te sentimos igual que como nosotros nos sentía nos sentimos que después que nos criticaba impulsa depende depende porque algunos que lo hunde y a otros que dice yo le voy a mostrar y me voy a buscar más de burla